A mi pozo muy negro Mis negras manos a la vencer de mi amo Los toco, toco, cuido sus achaques Les sirvo de remedio a aquellos animales Esas mismas extremidades que miles de meses quisieran abofetearlo, estrangularlo Arrancar sus miles ojos y cegar su crueldad Mis dedos, maltratados por el exceso de trabajo No sirven para otra cosa que no sea aliviar tus quebrantos Pero ellos tienen horas libres Me los devuelvo cuando el sol se esconde Las lavo fuerte para desgastar de mis poros del asqueroso Olor de mi blanco amo Son mías y con ellas me toco Mimo, amo, solo Me juro La guardo con cada cuesta del sol Y nuevamente se repite la hazaña de tocar tu piel y curar tu solama Sueño con darle a mis dedos la libertad de vengarla Hoy te duele la espalda, mi blanco amo Llamas a esta negra para que traiga sus manos Con aceites de almendra, eucalipto y lavanda Froto tu espalda, llego casi a tu alma Llenan los ojos mientras te sogo Te escucho gemir suavemente Pero el maldito destino que la tiene ensañada con esta mulata Me juega una desgraciada Treta malvada Mis maltratadas uñas, partidas por las duras faenas Desgarran tu blanca y suave piel Quizás en mi alma negra Las ganas de tomar represalias Movieron las fichas para que eso suceda Con espanto y cierta satisfacción Veo correr tu roja sangre fundirse Entre mis dedos y aceite Maldita, me gritas Alcanzas el fuete que guardas muy cerca de ti como siempre Dame tus manos, me ordenas Ellas tiemblan, saben lo que les espera Con furia levantas el flagelo Azotas sesenta y cinco veces Las cuento una por una Las dejas casi infervibles Hinchadas, moradas, sangrando No me atrevo a llorar ni a pedir clemencia Soporto el ardor y el dolor de tus golpes Mientras cada azote hace que mi sed de venganza se engrandezca Las faenas desovadoras Quedan suspendidas por la inhabilidad de mis manos rotas y heridas Las curo con ternura Una hierbera me prepara un menjunje De manzanilla y sábila Todos los días Pienso en el dolor de esas extremidades Y en el sabor de la venganza Llama a que tu cuerpo nuevamente atienda Cuando te diste cuenta que ya mis negras manos estaban mejorando En silencio me acerco a ti Tomo mis aceites y los junto suavemente por tu espalda Haces la advertencia que tenga cuidado con mis uñas Para que la tragedia anterior no se repitiera Mientras yo A tus espaldas sonrío Te sobo de la mejor manera posible Espero que mis cuidados te hagan relajar tanto Que prácticamente duermas en mis dedos Es el momento que espero Estoy preparada para vengar mis nudillos Te pido que voltees para seguir aceitando tu cuerpo Entre dormido y despierto Haces el movimiento con tus ojos cerrados Y tu pene erecto Ha llegado el momento con el que siempre soñaba Y tanta furia deseaba Me acerco a tu cara Con dos largas y puntiagudas espinas de acacia Que celosamente guardo entre los pechos Por unos segundos me detengo a contemplar tu rostro Y recuerdo como se transfiguraba Cuando mis manos flagelaban Me toma poco tiempo retomar mi ira Y desatarla en tus ojos Ya no importa lo que hagan de mí Si a la horca han de condenarme Tus malditos ojos blancos Jamás volverán a ver mis negras manos Gracias